Vamos, vamos, vamos Se acomoda los dos tiempos Vamos, vamos Vamos para arriba Vamos Corta destancha Corta destancha Corta destancha Corta la derecha Ahí Tira los cuerpos Pisa a la derecha Corta la derecha Corta la derecha Cortando, cortando Tirando, tirando Ya, ya Vamos No te quedes ahí Vamos Gira el cuerpo Gira el cuerpo Por uno y uno gira el cuerpo Ahí Vamos 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 Perpito a la izquierda Vamos 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 Buena Cuatro Tres De los duros Bien Si Vamos a empezar Arriba Por el de derecha No habla el cuerpo Poquito, poquito Y metes el de derecha Cuatro Cuatro Ahí va Vamos Apuestalos 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 90, 90, 90 30 segundos Duros, dame dobles Go, go, go Con presión, ahí quedate Ahora sí, dale pelea Vamos Ahí quédate, ahí quédate No Dale pelea, ahí quédate Vérteme los dobles Doble, doble Izquierda, doble Izquierda No, no, no Ya vamos para arriba Work, work Ahora sí Good Work, mijo Vamos, dame un norte ahí Es para el otro lado Y subo Ahora sí Pum, pum y te vas hacia ese lado There, there El cuerpo, hermano Don't the body Dobles Good Mete doble Allí Good Mételo bajo Llego arriba Don't the body first One minute, one minute Mete abajo Bien Mete abajo Dale Doble Dobles al cuerpo Mételo 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 Work Work Dar pelea doble Sal cuerpo Ahí, ahí Vamos Otra vez, otra vez Vamos Vamos Eso No Bien cuerpo, bien fuerte Porque está Por qué está Ahí a la izquierda Vamos aquí Dobles Dobles Vamos Vamos Otra vez Vamos Vamos Ya ha volado el cuerpo Ya ha volado el cuerpo Vamos Ten Ten Sí Vamos Noventa Good Otra vez Ya ha volado el cuerpo Good Good Hark Hark Mejor Baby Tens Foqur 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 ¡Vamos! 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 ¡Dobla el cuerpo! ¡Pira el cuerpo! ¡Dato izquierda! ¡Dato izquierda! ¡Cantos campos! ¡Aleks! ¡Vamos! 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 ¡Vamos capito! ¡Tres, dos! ¡Bien! 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 ¡Kin around! ¡Truck hard! ¡Chin down, go! ¡Ringa enca! ¡Gracias! ¡Gracias!